Jueves 19 de septiembre de 2013, asunto inédito, 4 en el ciclo alternativo, 23 en el ciclo biológico, 4 horas 45 minutos. Entre Giro y Paz Andrade me han hecho creer que María se licenció primero en física tan solo dos años. Después, tan solo en dos años, en 1893, en el primer lugar, cuando tan solo dos mujeres iban a licenciarse aquel año. Después, tras una corta estancia en Versovia, donde consigue una beca, regresará para estudiar matemáticas y licenciarse tan solo en dos años. Yo tenía la loca idea de que Pierre Curie había sido su profesor y se habían enamorado en las aulas, pero Paz Andrade asegura que eso sucedió en 1894 en la casa de un físico polaco. Pierre y Jacques Curie habían descubierto la pieza de electricidad, fenómeno que presentan determinados cristales que, al ser sometidos a compresiones mecánicas, adquieren una polaridad eléctrica, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en superficie. El efecto piezoeléctrico es un efecto reversible y los Curie habían inventado, en ese marco, el electrómetro piezoeléctrico de cuarzo que permite medir cantidades de electricidad con una precisión hasta entonces desconocida. Yo, cualquier día, leo que Rosa Montero ha escrito unas memorias, un ser. Recuerdo que, en teoría, he leído muchos de los libros que he escrito, sin embargo, soy incapaz de recordar ni una sola línea escrita por Rosa Montero, ni un solo momento de su literatura, ni una sola idea o carácter de personaje, pero incapaz, verdaderamente incapaz. Y eso creo que significa lo que significa. Pero recuerdo que mi madre aseguraba que esos libros los devoraba. Tal vez porque yo lo que devoraba era la escasa tensión con la que mi madre me obsequiaba. Y a ella creo que Rosa Montero le gustaba. Por lo menos Gustavo Bueno sé que le gustaba. Y tal vez porque yo, de los ocho a los dieciocho, era capaz de devorar cualquier libro. El caso será que me calará leer, hace unos meses, en esa entrevista que se le realiza con motivo de la publicación de su último libro, un comentario que ella realiza acerca del trastorno de María cuando Pierre muere. El hecho de que ella conserva en su armario la ropa ensangrentada con trozos de sus sesos, a los que en la siguiente línea se dice que tal vez besaba, que se volvió loca durante un tiempo, y que era una mujer de una personalidad complejísima. Cuando quieras saber el significado de una palabra, admite el Wittgenstein de Derek German, no mires dentro de ti. Observa los usos de esa palabra en nuestra vida. Observa cómo nos comportamos. Escucho ayer dos veces la palabra altruismo. La primera la dice Carlos en ese magazine informativo de la segunda cadena, donde aparecía aquel día la catedrática de filosofía de la UNED, Teresa Oñati Zubia. Ella, que resulta incontestable hasta para Bátimo, siempre tan exquisita, que asegura Carlos que para disfrutar de una vida longeva y feliz, el altruismo es una estrategia más recomendable que el hedonismo. Y luego, a la tarde me llega un aviso del rey desde Ponset, acerca del altruismo recíproco, donde se entrevista a Robert L. Trives, que desarrolló esta teoría en la década de los 70 del pasado siglo, donde también se menciona el papel del engaño, del autoengaño, el tramposo, el castigo y la mentira, y el papel de la fantasía. Pero lo más fascinante lo ha declarado alguien que de algún modo ha tomado el sentido contrario al que tomó Trives, aunque ambos se muevan en la misma dirección que es la de la conciencia. Y es que Merhauser ha hablado de una serie de experimentos que en los años 40 estuvieron permitidos, donde un animal podía electrocutar a otro, y sin embargo los animales eran incapaces de comportarse como en el experimento de Milgram, cuyas conclusiones aparecerán en un artículo en 1974, que por título llevaba el de los peligros de la obediencia. No, aquellos monos, que se supone que son animales que no pueden retrasar la gratificación, preferían pasar hambre antes que hacer sufrir a otro, tan turbados que pudo hacerlo sentir la respuesta ajena del temor y el dolor, que será algo que necesito investigar. Leo en este viejo cuaderno que desde hace un par de días me acompaña, un comienzo que dice así, los chamanes percibían la energía tal como fluye en el universo, libre de las ataduras de la socialización y síntesis, como pura energía vibratoria. Y a esto lo llamaban ver. Fragmento que pertenece al antropólogo Carlos Castaneda, que entró en contacto con el brujo Jackie y amado Don Juan. Pero ahora al mismo tiempo puedo leer la pregunta que le plantea a Wittgestein, a Wittgestein. El Russell de Derek Jarman. Estás diciendo que no hay problemas filosóficos. Hay problemas lingüísticos, matemáticos, éticos, logísticos y religiosos, pero no hay problemas. Afirmará Wittgestein, genuinamente filosóficos. Que a esto el Russell de Derek Jarman solo tendrá que objetar estás trivializando la filosofía. La filosofía continúa, es Wittgestein. Es una consecuencia de entender mal el lenguaje. Ahora mira esto. Sobre esos días de 29 horas que disfrutamos en la actualidad, yo aprendí lo siguiente. En la escuela en Quinto, que fue acerca de la estadística y que como era una extracción, es prácticamente lo único que yo logré entender en la escuela. Tenemos a Hobbes, quien muere en un agenario en el barroco y atribuía al hombre únicamente el estado de desconfianza, egoísmo y guerra de todos contra todos. Tenemos a Spinoza, por la misma época, y a Kierkegaard, algo más al norte y algo más allá en el tiempo, que muere exactamente a la misma edad que Spinoza, 44 años, que también es la edad a la que Nietzsche se trastornará. Aunque perdido en sí mismo, perdurará durante 10 años más, hasta que una neumonía se lo lleve. Y tenemos a Sócrates, que muere por designio de la asamblea, la bule, pasados en los 70, sin que le preocupe ausentarse por ello de la decrepitud. Y tenemos a Empédocles, que en cierto punto se arroja por un volcán, como representante del suicidio. Y Ana, filósofa desde los 5 años, y que desaparece a la edad de 8, la Ana de Finn. No sé si me entiendes. Yo no quiero decirlo de otro modo. Necesito aprovechar este tiempo que aún paso contigo para repasar Albers durante mi paseo. Que me explica que las reacciones 6 y 7 son las únicas reacciones de la glucólisis que generan directamente un enlace de fosfato rico en energía a partir de fosfato inorgánico. Y esto que ahora nos explica es un claro ejemplo de almacenamiento de energía a través de reacciones acopladas. La primera enzima, gliceraldehido 3-fosfato-deshidrogenasa, forma un enlace covalente de vida corta en el aldehido a través de un grupo reactivo menos SH, sulfuro hidrógeno de la enzima y cataliza la oxidación por el NAZMAS. En este estado unido a la enzima. Entonces, el enlace reactivo enzima-sustrato es desplazado por un ión fosfato inorgánico y se produce un fosfato intermediario de alta energía. Este intermediario se une a una segunda enzima, la fosfogliceratoquinasa, la cual cataliza la transferencia energética favorable de fosfato rico en energía acabado de formar al ADP, formando ATP. y contemplando el proceso de oxidación completando el proceso de oxidación de un aldehido a un ácido carboxílico, formando ATP y completando el proceso de oxidación de un aldehido a un ácido carboxílico. Bueno, y estamos ahí, en esa disyuntiva entre Corvera de Asturias, Panizales y el banco con río y puente de Illas. Pues, ¿qué hago? No, yo vivo días de menos horas que vosotros. Yo vivo días de trece horas únicamente. y el resto es hoy en ser para la vida que sueña, querido profesor. Eléctricas en superficie. El efecto piezoeléctrico es un efecto reversible y los Curí habían inventado en ese marco el electrómetro piezoeléctrico de cuarzo que permite medir cantidades de electricidad con una precisión hasta entonces desconocida. Yo cualquier día leo que Rosa Montero ha escrito unas memorias, o sea, se iban a licenciarse aquí el año. Después, tras una corta estancia en Persovia, donde consigue una beca, regresará para estudiar matemáticas y licenciarse tan solo en dos años. Yo tenía la loca idea de que Pierre Curie había sido su profesor y se habían enamorado en las aulas, pero Paz Andrade asegura que eso sucedió en el ciclo alternativo. En el ciclo alternativo, 23 en el ciclo biológico, 4 horas 45 minutos. En la casa de un físico polaco, Pierre y Jack Curie habían descubierto la piezoelectricidad, fenómeno que presentan determinados cristales que al ser sometidos a compresiones mecánicas se adquieren una polaridad eléctrica apareciendo una diferencia de potencial y cargas. Y Paz Andrade me ha hecho creer que María se licenció primero en física tan solo dos años. Después, tan solo en dos años, en 1893, en el primer lugar, cuando tan solo dos mujeres se han convertido